Hablando de broma Hablando de Roma Por la puerta, asoma Almohadillas con los estatutos y los mandamientos Señoras y señores, bienvenidos a su cadena amiga La CPP, cadena PP perpetua Les habla Marco Bambasten Directamente desde el Palatino Romano, ciudad eterna Para hablarles de los juegos florales A mi derecha, para ayudarme en mis labores informativas Tengo nada más y nada menos que a un gladiador eterno también Él es Espartaco Espartaco, ¿cómo ves esta celebración de los juegos? Bueno, pues estamos muy contentos porque hemos hecho una serie muy importante Con una fiera fabulosa de Pablo Romero Y vamos a cortarle todos los rabos y orejas que podamos Porque es una bestia, que es una cosa impresionante Y me gusta mucho a mí porque estoy muy contento de poderlo cortar esto Gracias, atención señoras y señores ¿Cómo te lleva bonita? ¿Claudia Arcadia? Claudia Arcadia con los autógrafos Los autógrafos Espartaco jugando autógrafos Siempre estará con nosotros Espartaco no ha muerto, señoras y señores Estamos encantados aquí desde el Palatino Romano Para hablar con Espartaco Espartaco no ha muerto, Espartaco vive Por cierto, Espartaco, ¿dónde vives ahora? Pues mira, vivo, mira, cierra, un barrio muy bonito de aquí de Golfus Andas, andas Estoy muy contento porque allí puedes crecer la flor y es cajónudo todo Oye, ¿y eso que te veo por ahí? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Esto es Espartaco Espartaco Señoras y señores Un momento ¿Sí? Atención compañeros Directamente Señoras y señores Los emperadores están haciendo acto de entrada en el palco presidencial Vámonos para allá Central de datos El emperador, señoras y señores, qué cara de alegría trae Ole, el moño de la foto Ole, ole, gran emperador, su fina temporada como César Qué arte tiene Qué pareja tan bonita Ole, ole, mozo Ella menos agria, menos sacia Qué buen estilo La han sentado muy bien en la clínica Inca Sol, ¿verdad? ¿Ouala? La de agravamiento, donde va la pantoja, hay mucha gente El público enfervorecido, aplaudiendo a rabiar Primera de cambio Vamos a dar ya el cambio de tercio La entrada ha sido fabulosa en el costo de Roma Una entrada maravillosa Sí, señoras y señores Tenemos, parece ser que Atención Todo el mundo está pendiente Se lo quita Por poco, ha perdido una ocasión infinita Parece ser que ahora lo va a intentar Estábamos a punto, pero no lo ha conseguido Es una pena, el público está gritando Ya están los de siempre, hombre Siempre tenemos que ser con los mismos Con división de opiniones El fondo sur, siempre igual Dictiva todos los que animan Pero vamos, vamos Efectivamente Segunda de cambio Vámonos al cambio de tercio Un tiempo espléndido para este tipo de acontecimientos ¿No vamos a Espartaco? Hace un poquito de calor, pero se aguanta Atención Llegamos a uno de los momentos más emotivos Estos son los cristianos Cristianos Te voy a hablar Por estas fechas se están saliendo mucho a la palestra Pues sí, llevan tres meses metidos en la caberna Y le hemos estado molestando el foco ¿Sabes? Pero tiene mucho futuro, creo Efectivamente Mira cómo se viente Y alegría Que bien se llevan Había rumores de separación Pero parece ser que no No, no lo ha confirmado Quilario Millán Que no se separen Perfecto Bonito acontecimiento Directamente desde el foso Hay helados, oye Hay helados Hados italianos para los romanos 45 grados a la sombra A la sombra Hace mucho calor Vamos con la tercera de cambio Vamos a ver esto Esto sí que es importante Mira este chico está subido por el Torino ¿De los cuernos? Efectivamente Tira mucho futuro Aves, César Los que van a morir Que se jodan Que se jodan Vamos con ello Esto es una lucha Que podrá por ahí Que tiene su arraigo En la Roma Antigua ¿Sabes? Que ya hace mucho año Que se viene a la ciudad Háblanos de este gladiador Pedido del Torino Pues este chico era Ante pescador ¿Sabes? Y usaba la rega para otras cosas Y ahora la está utilizando Pero que haces Pero un momento Atención señores y señores Se ha hecho un lío espantoso Se está haciendo la picha Un lío efectivamente Pero el público le abuchea No es para menos Está muy verde Muy verde Está, está verde Y luego no tiene No tiene futuro Porque casi no va a subir El puerto en el escalajón Al César no le interesa Está claro El público tampoco Le pide la cabeza No, no, no Tanto hay visión de opiniones A matar, a matar ¿Qué? ¿Qué dice ella? Es mujer Se manda la contraria como siempre ¿Sí o no? Hay visión de opiniones También en el barco presidencial Vamos a ver En qué queda tú Vaya, la lleva al huerto Para el 75 Que va a entrar a matar Vamos a matar Vamos Vamos bonito Vamos, vamos chicos Vamos Y arriba ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Bueno, vamos a ver ¿Qué ocurre? ¿La ola? ¿La ola? ¿La de la ola? ¿La de la ola? ¿Es la última de cambio? Este es ya el último tercio Está rugiendo El bicho que entraba A lanzar a por él ¿Qué categoría tiene este hombre tan bien? ¿Atención? ¿Algo ocurre, señores y señores? La categoría tiene mucho peso El bicho se retira Que también está en horas bajas ¿Qué ocurre? Está gordo ¿Eh? ¿Qué ha acabado? ¿Qué ha salido espontáneo? ¿Qué te ocurriría a ti si te salió espontáneo así? Pues, hombre, si sabe un maricón así Pues corro Voy a echar un lecho de la guapa Está claro